Sí, nos llegó una carta de solicitud del asilo ya de Snowden. ¿No? Junto con el de Nicaragua. Ahora le he dado una copia. Ahí está. ¿Y ahora cómo sigue el proceso entonces? ¿Ah? ¿Cómo sigue el proceso? Bueno, no sé. Tendrá que decidir cuándo vuela para acá. Si quiere definitivamente volar para acá. Lo cierto es que América Latina es un territorio humanitario. Y cada vez se abre el territorio más grande. Este sería casi el único asilo humanitario. O asilo político colectivo que se está dando en la historia. Ya son varios países. Un asilo humanitario colectivo. Donde el territorio de varios países de nuestra América Latina siempre humana. Le dice a este joven. Bueno, está siendo perseguido por el imperio. Véngase para acá. Estados Unidos no gobierna el mundo. Y menos nos gobierna a nosotros. Nosotros somos un país libre y soberano que no lo gobierna nadie. Solo el pueblo de Venezuela y el gobierno legítimo electo por el pueblo venezolano. ¿Tuvo oportunidad de hablar con Snowden en algún momento? No, me gustaría. Todavía no. Gracias.